¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de la fiesta del Señor de Coyuriti? Un espíritu mágico los invade y están allí para rendirle honores. Taitacha Coyuriti, su peregrinación es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Viva con nosotros esta devoción desde la hollada de Sinacara en la región Cusco. Tú ya sabes que en eso somos, somos costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Señor de Coyuriti, ¡Coyuriti! Taitacha Coyuriti, ¡Coyuriti!